Hola, Mario Mayor, díganos cuál es el propósito de este viaje. Bueno, el propósito de este día es llevar una tarea de ofrenda al territorio, de agradecimiento por todas las bondades, de abundancia y toda la espiritualidad de cambio que está llegando en este tiempo y pues estamos en ese proceso también de conectar con nuestros territorios, con nuestras montañas y con los juegos sagrados que hay en todo el planeta pues para que este juego sagrado también de acá, de este hermoso territorio ancestral al que vamos a estar hoy, pues se conecte a través de esas ondas magnéticas y a través de esta familia que lleva ese pensamiento colectivo y esa unión. ¿Tiene el bote grande de agua? Y la rueda del amor la paz. El otro que le sigue. Y la rueda del amor nos da el poder, nos da el poder. Y la rueda del amor la paz. ¿Dónde es el recerto? ¿Ves? Círculo, somos un círculo, dentro de un círculo, sin principio y sin final. Círculo, somos un círculo, dentro de un círculo, sin principio y sin final. Y la rueda del amor nos da el poder. Y la rueda del amor la paz. De los cielos viene el llamado de los cielos De la tierra viene el llamado de la tierra De la tierra viene el llamado de la tierra Salvaje, salvaje, salvaje yo nací, salvaje, salvaje, salvaje yo nací, que tú vas a ramar, salvaje, salvaje voy a morir, salvaje, salvaje, salvaje voy a morir. Huellas que quede, huellas que ya fallo, huellas que quede, huellas que ya fallo, huellas que quede, huellas que quede. ¿Qué viste ahí, Stepi? La transformación y allí la vida. ¿Qué me dices, Taita? Bonita experiencia. Hemos encontrado de todas las experiencias bonitas hoy. Esta es la vida también de la gente que habita estos campos, que también han traslegado por mucho tiempo en estas tierras. Es como el cotidiano también de ellos, de como ellos se adaptaron también a todas las, al clima, a la temperatura, a lo agreste de las montañas. Gracias. Gracias. Sí señor, ¿dónde está el cráter? Todo lo que usted está viendo acá es el carácter del volcán y las humarolas que hay en el carácter del volcán y 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 el carácter del volcán. Para remover las toxinas de la atmósfera y así sanar al hombre, a los animales, al suelo, al agua y a las plantas. La atmósfera y Brain Nacional, la atmósfera y la parámetre del volcán y el carácter del volcán y parámetre del volcán y el carácter del volcán alamt chel preach a Вам que duves Es que ya ves que en la mitad, por qué no partes por la mitad. La mitad, por qué no partes por la mitad, por qué no partes por la mitad. La mitad, por qué no partes por la mitad. Vengo aquí, pájaro, cantando cual alba. Oropa, ¿qué quiero yo si tengo tú al agua? Bueno, vamos a hacer una siembra hoy de poder en este lugar, devolviéndole al territorio las memorias también, desde la ancestralidad. Antiguamente se hacía con metales preciosos, como el oro o la plata. Hoy en día, ya que estamos en el tiempo de las generaciones cristales o arcoíris, estamos entregando cristales a los territorios, sembrando nuestras memorias, nuestros pensamientos y también enraizándonos con nuestros territorios, con estos lugares sagrados que todavía tenemos el privilegio de poder conectar con ellos. Seres sintientes acompañando a la humanidad, conectando la tierra con nuestros corazones y conectados a toda esta creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!